Hola, ¿qué tal amigos de Incha Amarillo? Nos encontramos en este momento desde la suite presidencial de Barcelona con Héctor Ruggel, se podría decir presidente de la Comisión de Socios del Conjunto de Barcelona en esta nueva administración de José Francisco Ceballos. En buenas manos se encuentra ahora la Comisión de Socios. Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido a Incha Amarillo. Cuéntanos un poco, en este tiempo, poco tiempo que llevan al manto de Barcelona, cómo se va llevando ahora a los de socios. Sí, bien, Ángelo, gracias por la oportunidad. Bueno, como te decía, nosotros manejamos la gerencia de socios, ¿no? De hecho, lo estamos trabajando como una empresa, manejando todos los temas concernientes a la Comisión, lo que es captación, lo que es recuperación de cartera, retener a los socios, nuevos planes, beneficios, asuntos que antes el socio se quejaba porque no había una persona que pueda canalizar ciertas inquietudes que el socio tenía, que hoy por hoy, gracias a Dios, se pueden manejar de la mejor manera. En captación de socios, ¿cómo se está manejando eso? ¿Cuántos socios nuevos se han sumado en esta nueva administración? Mira, ayer mandamos un tuit, creo que lo viste, lo mandamos por las redes sociales. Le agradezco por este medio a los socios que han confiado en nuestro proyecto. Imagínate, en primer mes que hicimos 200 nuevos socios. Creo que es una cantidad considerable, tomando en cuenta que... A veces decían que el socio tenía que Barcelona estar en primer lugar, que tenía que estar casi que siendo campeón para poder ser ese socio. Hoy hemos cambiado esa mentalidad, queremos decir al socio que la mejor manera de apoyar el club es siendo socio. Y aparte de eso, que se den cuenta que esto no es de resultado, sino de amor al equipo. Entonces, nosotros estamos enfocados técnicamente en que vamos a seguir captando socios independientemente de que Barcelona sea primero, sea segundo, que por lo general de esos lugares siempre no va a pasar. Y si hacemos un promedio, 200 hinchas, 200 socios en un mes, en un año posiblemente más de 2.000 y en los cuatro años de Ceballos más de 8.000 socios de Barcelona, que no cuenta Barcelona en esa cantidad ahora, yo recuerdo que el padrón estuvo casi 3.500 socios habilitados. ¿Cómo se maneja eso también en recuperar a los socios que dicen, bueno, dejo de pagar porque Barcelona no está bien y ya no quiero ser socio? Sí, imagínate, si lo hablas por porcentaje, estamos llegando casi al 10% de la cantidad de los socios habilitados en el padrón, que fueron 2.900 algo. Hemos hecho casi el 10% en un mes. Como tú dices, si comenzamos a hacer una matemática fría y llegamos a 12 meses, tendríamos más de 2.500 nuevos socios, que más los 3.000 llegaríamos a más de 6.000. Pero sin embargo, nuestra meta, nuestro objetivo y nuestro compromiso con el presidente, con el club y con nosotros mismos como gestión es pasar los 10.000 socios en el 2016. O sea, estamos de lleno de cabezas metidos en eso y tomo seguro que lo vamos a lograr. Esa es la visión que tiene la gerencia de socios. Cuéntanos un poco cómo están estos de los nuevos planes. Sé que va a haber nuevos planes. Si nos puedes adelantar algo. Sí, te digo que por lo menos los planes de senior y de la... No va a cambiar, ¿no? También la otra categoría que es antes de senior no van a cambiar. Básicamente van a cambiar los de niños y por las edades, porque más o menos hemos hecho una estadística. Todos lo hacemos técnicamente, nada lo hacemos a gusto propio, sino con estadística, con porcentajes, tratando de beneficiar siempre al socio. Entonces, básicamente los planes que van a cambiar van a ser los de niños y los de juveniles. De ahí se van a mantener más o menos los otros, con muchísimos beneficios, tanto comerciales como beneficios que te doy como primicia, porque puedan conocer ahora de una manera ordenada, organizada, el estadio, que vengan acá a conocer la subpresidencial, que incluso aquí a su oficina nuestro presidente pueda de pronto contactarse con él. Que vean que toda nuestra administración es transparente, seria, honesta, con muchísimo esfuerzo, con mucha perseverancia. Nosotros tenemos realmente el eslogan que el amor, la pasión por algo más la organización llega al éxito. Entonces, estamos seguros de que si nosotros nos apegamos a ese libreto, vamos a conseguir los frutos deseados. Héctor, ¿qué tiene que hacer el socio para poder venir y conocer el Monumental? ¿Nos puedes contar qué tiene que hacer? ¿Llamar a las oficinas? ¿Medina hasta acá? Sí, por ahora vamos a poner unas políticas. Por ahora lo que estamos haciendo es que nos llamen, que nos escriban por las redes sociales. Ya hemos servido muchos socios. Ellos nos dicen, ¿sabe qué? Quiero ir el día miércoles. Nosotros juntamos mínimo 10 socios y pues vengan a su casa a conocerla. De hecho, a nuestro departamento de socios me ha dado muchísimo gusto como han seguido. Es como un atractivo. Se ha hecho un ícono la bandera de Barcelona. Venirla, me ha gustado como si es posible el trofeo que tú lo has visto. Ese se ha hecho un ícono en tan poco tiempo. Y me han comentado, yo también quiero besar la bandera. Yo también quiero aparecer en el listado, como tú viste ayer. Imagínate, algunas imágenes públicas ya comienzan a adherirse a nuestra campaña. Que nos da muchísimo gusto que vean que esta gestión ha sido, como quien dice, de mucha confianza. De confianza mutua. En la cual el socio, el hincha, antes de pasar a ese tema a ese socio, siente la necesidad de apoyar el club y siente esa seguridad en nosotros. Para que nosotros podamos realmente brindarle toda la información, la transparencia, la colaboración, la ayuda que ellos necesitan para seguir apoyando a Barcelona. ¿Y cuál sería el itinerario de los socios que vengan a conocer los monumentales? ¿Los camerinos de Barcelona, la cancha, los alrededores, las alternas? Exactamente, como tú lo acabas de decir. Primero, obviamente, que conozcan nuestro departamento, ¿no? Donde están ellos, donde ellos están inscritos con su copia de cédula, con su ficha de inscripción, es donde se emite su tarjeta. De ahí comenzamos el tour, caminando, bajando el túnel. En el túnel conocen más o menos parte de los camerinos. Hay veces que si los bores están o está cerrado no se va a poder, pero ahí vienen y pasan a la cancha para que la vean, más o menos como donde está el medio de prensa, porque no se puede tocar el césped por respeto al club. De ahí se pueden sentar un momento en la banca de suplentes. De ahí volvemos para que conozcan la capilla, vean el auditorio donde se hacen las ruedas de prensa, se toman fotos ahí. Una vez que ya pasamos esa etapa, otra vez cogemos el ascensor para ir caminar por el túnel del estadio, en la cual es una experiencia muy bonita, porque uno imagina, ¿será que uno es tan barcelonista, tan hincha que lo disfruta? Porque yo la primera, bueno, ya lo había hecho hace tiempo, y ahora que estamos aquí en esta administración, que lo hacemos cada vez que el presidente nos dice que tengamos que venir por una reunión. Te sientes jugador. Imagínate, uno dice, qué increíble estar aquí. Entonces, yo creo que ese mismo sentimiento que uno lo palpita, ellos lo disfrutan. Y los socios que ya han venido, incluso te cuento el extranjero, han venido y anteriormente dicen, oye, venimos el año pasado y no nos permitieron, nos escribieron, vamos a ir mañana, vamos a ir en dos días, vengan con su familia, no hay problema. O sea, son socios, pues tienen todo el derecho a conocer su casa. Y si su familia no es socia, pues creo que va a haber un mecanismo para que ellos nos apoyen de alguna manera. Sin embargo, por ahora lo hemos dejado pasar para que se vayan con esa imagen de Guayaquil, de Barcelona, de los socios, de que todo es transparente, que conozcan el club. Y se han ido muy, muy emocionados, muy contentos. Que el apoyo sea mutuo, exactamente. Héctor, cuéntanos, para ya ir terminando, sé que va a haber una puerta exclusiva para los socios, para que ingresen al Monumental. Eso fue también una oferta de campaña. ¿Cómo se está trabajando en eso? Sí, esperamos que se pueda implementar ya en el primer partido de enero, tomando en cuenta que es algo que se maneja con la logística del estadio. De hecho, la persona encargada, José Luis Valero, es el que está tratando de agilitar ese tema. Independientemente, también es un tema que pasa por seguridad, por el tema de policía, por el hecho que ya tienen más o menos administrado el tiempo de ellos. Y entonces, todas esas cosas las estamos coordinando para que el socio se vea beneficiado y cumplir, como tú dices, con lo que habíamos ofrecido en campaña. Héctor, agradecerte por este tiempo brindado a Incha Amarillo. Y nuevamente, hacer la invitación a todos los hinchas de Barcelona que se hagan socios y que formen parte de este Barcelona en buenas manos. Sí, por supuesto. La única manera de apoyar al club es siendo socios. Los invito a que se hagan socios de Barcelona, a que nos sigan en las cuentas oficiales, a que nos visiten aquí en las oficinas o en la isla del mall, por ahora, que nos digan si nosotros tenemos que visitarlos. Nos pueden escribir, nos pueden llamar a los teléfonos del club. Nosotros vamos a su oficina o a su casa, donde tengamos que ir, con tal de darles ese servicio. Que bastante hacen ustedes con querer ser socios y que nosotros tenemos que también acudir a ese llamado. Independientemente de eso, vamos a estar mañana en Machala. Me gustaría que la gente de Machala, por el prestigioso medio de ustedes, sepan que vamos a estar con un stand, una ejecutiva, activando socios de Barcelona ya. Entonces, esperamos que realmente Machala se haga presente en este partido. Ahí estaremos haciendo la cobertura. Y también, Héctor, invitarles a que vivan el partido a los que no viajan a Machala, con la señal de Vito Teo, que estaremos transmitiendo en vivo. Sí, excelente, excelente. Ahorita estoy viendo la rueda de prensa que ustedes hicieron. Increíble, ¿no? A la hora a poco lo disfruté por ver la grabación por el canal de ustedes, el clásico, nítido, espectacular. Creo que ustedes a la vanguardia tienen... Ya creo que ya estamos en el 2025, ¿no? Con esta señal que ustedes brindan. Increíble, lo felicito. Acabé de felicitar a Vito también. Bueno, ya sabemos que él siempre anda a la vanguardia de todo, adelantado unos años. Entonces, yo creo que los hinchas que van a ver el partido por la señal de ustedes, pues que la disfruten, ¿no? Que aprovechen esta señal nítida, clara, y creo que transparente también como nuestra administración. Listo, Víctor. Muy amable. Gracias.